Pericos, sección conejos, 5, la Kelly. No, pero el inglés va a ser la limpiada. Hola, ¿qué tal? Les habla Mike y bueno, les quiero hablar de esta vía que como pueden ver se llama la Kelly. Es un 10A en Pericos y está en la primera sección de conejos. Como referencia está tres vías a la izquierda de la bamba y bueno, en mi opinión personal es el 10A más bonito de todo Pericos. Yo creo que es un clásico inmediato. Realmente no sé por qué no lo había hecho antes, está preciosa de la vía. Entonces, bueno, la reseña en general es que creo que el crux físico es pasar de la segunda cinta a la tercera cinta. Como pueden ver está un poco como apretadín. Pero ya que encuentras bien la cazuela, pues sí está muy realizable. Es cuestión de ajustar patitas y así. Sí. Un poco más arriba, después de... hay un descanso de un árbol que ahorita eventualmente vamos a ver. Pasando ese descanso es una zona como de bastantes slabs o equilibritos y creo que es lo más parecido a la peña de Bernal que tiene Pericos, al menos en el... En cuanto a 10 se refiere. Entonces está padrísimo para practicar eso, ¿no? De que se sienten bien los agarres pero se sienten mal si te inclinas mal. O sea, puedes volver una cazuela o un crimp si lo haces mal, ¿no? Entonces está muy interesante, muy bonito. La vista está increíble. Es como la vista que tienes al acabar la bamba, pero pues todo el tiempo acá, ¿no? O bueno, pasando el descanso de la mitad del arbolito. En general, precisamente para esa parte del árbol recomiendo una cinta muy larga o extender así lo más posible porque se mete un buen la vía para no arrastrar la cuerda. E igualmente en la reunión yo creo que pondría una cinta cosida en cada cinta y ya esas dos cintas ahí armaría la reunión. Así lo más largo posible porque ahí se mete, van a ver este, el escalón. Y ya básicamente están un poco medio mal los mayones de la reunión, medio oxidados y una de las placas ya da vueltas y todo. Pero pues si bajas en rappel no hay problema. Obviamente es lo recomendado, como siempre recomiendo rappel. Y pues nada más, los voy a dejar con el resto del audio. Ahí este, cómo resuelvo esa parte que les digo de los slabs. Y bueno, espero les guste. Chao. De momento sigue siendo esto. No se puede pasar. No se puede pasar. No se puede pasar. La textura es, es para la rabia. No se lo pil ciek. No se puede pasar. No se puede pasar. No. No se puede. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, 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 bien.